Muy buenos días a todos los hermanos, hoy es el 2202 del 2021, son las 11 y 57 de la mañana. Ayer hubo una conferencia que duró una hora y 20, la vamos a editar y la estaremos subiendo al canal. Voy a contestar a una pregunta que me han hecho aquí en el video, Claudia Franco, con los ovnis, los ovnis son ondas y frecuencias mentales, es la segunda conferencia, 2 de 2. Me hacen la segunda pregunta que me parece muy importante contestársela, me dice hermana Claudia, los expertos como Daniel, como Daniel, bueno, no vamos a decir apellidos, ya saben quién, hablan de que viene un colapso económico a nivel mundial y esto traerá hambruna mundial, que nos tenemos que preparar, esto lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo y me niego a aceptarlo, creo en la misericordia de Dios, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que me hace la hermana. Bien, también deben saber que Daniel trabajó para la KGB, toda persona que ha trabajado en la KGB ha sido también sometida a procesos mentales, todos los que han trabajado para estos grupos han sido sometidos a procesos mentales, entonces podría ser una persona de ellos como no podría serlo, porque hay personas que incluso, no estoy diciendo que él lo sea, por favor, no vayan a targiversar mis palabras, incluso puede que sea uno de ellos y él mismo ni lo sepa, como nosotros éramos uno de ellos y nosotros mismos no lo sabíamos. Entonces, no podemos tirar piedras, no podemos ir contra un ser humano que seguramente tiene la mejor voluntad del mundo. Bueno, yo voy a responder esta pregunta y es lo siguiente. Miren, a ustedes los están programando, los están programando con el tal colapso económico. Si usted todo escucha y allí y allá y en todos los canales que el colapso, que el colapso, que el colapso, los están programando, entiéndanlo. Están usando su glándula pineal, su glándula pineal. Incluso están secuestrando su propio espíritu. Si a ustedes todos los días y le meten y le meten y le meten y un medio año, un año, dos años, pues a los tres años ustedes lo ven y ellos lo saben. Ellos lo saben. Que la crisis, que la crisis, que la crisis, que la crisis, que el colapso, que el colapso, lo saben, lo saben, lo saben, lo saben. Primero los están alimentando con la onda de miedo y la onda de miedo alimenta a su bestia. Alimenta su software, entiéndenlo, entiéndenlo. Todas sus ondas bajas, todas las ondas bajas, porque ellos trabajan con ondas muy densas y bajas. Están alimentando allá su árbol de la muerte, su árbol del mal. Entonces, lo que usted tiene que hacer es, primero que todo, no escuchar eso. Ya les he dicho, por favor, retírense. Yo no escucho estas, no escucho, ya no escucho estas cosas. Yo, el 96 o el 98% de mi tiempo, ya mínimo el 95%, cuando yo creo que por ahí el 97%, yo lo estoy, tomé la decisión de meterlo, de aplicarlo en cosas positivas, solo positivas. Y no estoy hablando de pensamientos positivos, por favor, no me malinterpreten. ¿Qué quiere decir? Les voy a dar un ejemplo. Si a usted le gustan los caballos, y usted toda la vida ha trabajado con caballos y le gustan los caballos, dedique su tiempo solamente a la investigación de todo cuanto refiere a los caballos. De todo, pastos, céspedes, plantas, el caballo, todo, todo, saltos, formas de galopo, todas. Si a usted le gusta el campo, dedíquese solamente a llenarse del campo, de todo lo que concierne al campo. Si a usted le gustan las hierbas aromáticas, las hierbas medicinales, estudie todo lo que hay habido y por haber acerca de lo que son las plantas medicinales, sus propiedades, botánica, métase de lleno. No tenga miedo, métase de lleno en lo que su espíritu clama para usted mismo, para su yo mismo, para su yo, yo, yo. Cada uno a uno le gusta. Si a usted toda la vida le gustó hacer zapatos, aprenda a hacer zapatos, pero profesionalmente. Y dedíquese a hacer zapatos. Muevas en el mundo a hacer zapatos. Tenga la fantasía si quiere hacer zapatos hasta con hoja de maíz, pues hágalo. Métase de lleno. No espere que ya desde el principio todo funcionó, todo lo sabe, no. Esto es error, prueba, error, prueba, error, prueba, error y métase en el mundo de los zapatos. Dedique su tiempo a construirse como persona. Alimentar ese yo, porque el Señor también le dio a usted el yo. Cultive esa individualidad en el bien suyo y para el bien común. Y para el bien de la naturaleza. Si usted ve que está haciendo unas telas y esas telas, esos tintes, destruyen el agua, pues use tintes naturales y cree unos tintes naturales fuertes, lo que usted sea, trabaje, cómo hacerlo, hacerlo mejor y no dañe el agua. Métase en lo que usted es. Métase. Si a usted le gusta la arquitectura, vaya y estudia arquitectura. Si usted quiere estudiar medicina, vaya y estudia. Y no impuesto. No le digan, es que usted tiene que estudiar medicina. No. Si a usted le gusta más la enfermería que la medicina, pues vaya y estudia enfermería y vuelva a ser un buen enfermero, un buen médico. Es decir, usted con su yo individual. Pero resulta que nosotros no somos solamente un yo individual. Nosotros tenemos un espíritu y tenemos un padre y una madre. Así nos cuentan que somos hijos de los ángeles caídos, que somos hijos de las pleyades, que somos hijos de no sé quién, que somos hijos de Alfa Centauri, que son hijos. Todo eso es mentira. Todo eso son ángeles caídos. Todo eso es mentira. Nosotros no somos hijos de nada de eso, que somos hijos de las estrellas. Mentira. Nosotros no somos hijos de las estrellas. Eso es mentira. Esas son las fábulas judaicas, fábulas mazónicas. Cosas que están por ahí en la glándula pineal de las personas. Realidades que se han creado en sus mentes y quieren aplicarlas, porque podrían llegar a aplicarlas, tridimensionalizarlas, por medio de la neurociencia, por medio de la tecnología. Entonces, apártese de eso. Apártese, por favor, de eso. Apártese. Constrúyase usted. Y ya reconociendo de que somos hijos de Dios, tenemos que ir a Dios. Reconociendo quién es María, que es el alma de Dios. María a los católicos, que es el alma de Dios. Vaya al alma de Dios. Ella entregó en una aparición el Santo Rosario. Pues haga el Santo Rosario. Escudriñe. Piense qué significan misterios dolorosos, misterios gozosos. ¿Qué significa todo eso? Decodifique. Armes, puzzle. Trabajen usted espiritualmente. También un hermano me contaba, ahí en el mismo comentario, que él fue invitado por amigos antiguos a ver una película. Y que en los viejos tiempos él iba a ver esas películas. Y él se encontró con sus amigos y sus amigos pusieron, ahí está el comentario, muy interesante el comentario, muy interesante. Todo el mundo se nutre de estos comentarios. Son comentarios constructivos. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Porque sus hermanos leen y todos nos alimentamos. Entonces me cuenta el hermano que fue después de unos años, sus amigos compraron comida, pusieron la comida, y entonces ahí él se puso a comer y se dio cuenta en dos horas que era solo sangre. El papá matando a la mamá, la mamá matando a los hijos y bueno, una cosa, o sea, un lavado de cerebro. Lo están programando a nivel delta y a nivel teta y a niveles bajos de inframundo. Todas esas películas es para programar a todo el mundo de inframundo y está llegando. La gente cree que no llega. Sí, señor, está llegando. Y entonces él se dio cuenta y él dice, bueno, esta película de M con mayúscula. Y tiene razón, una película de M mayúscula. Y se retiró. Toda esta experiencia, él la ha vivido. Dijo, en mi vida vuelvo a ver una película de M con ustedes. Y tiene razón, son películas de M con mayúscula. ¿Por qué? Si el hermano no hubiese trabajado en su espíritu, con el espíritu santo, con el espíritu de la verdad, estaría a día de hoy todavía como sus amigos viendo ese tipo de películas, que es solamente programadores mentales para llevarlo a usted a los reinos infernales y conectarlo a usted con el software de los reinos infernales. Satanismo puro disfrazado de películas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues alejarse. Le tocó a uno alejarse. Estamos atravesando el mar rojo. Ya comenzamos a atravesar el mar rojo. Ya lo comenzamos a atravesar. Ya comenzamos. No esperen a atravesar el mar rojo. Ya lo estamos atravesando. Y viene faraón detrás queriendo destruir el pueblo de Dios. Pero tienen que atravesarlo. No miren hacia atrás. No hagan como la mujer de Lot. No miren hacia atrás. Mirar hacia atrás es volverse dejar conectar conectar que viene crisis que viene crisis que viene crisis que viene hambruna que viene hambruna y dale y dale y dale hambruna 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 y dale y dale boom los conectaron. No. Y si por algún momento como el hermano vio la película que sea para reconstruirse. Él vio la película porque él se acercó a sus amigos ¿no? Que son sus amigos y los aprecia y los quiere. vio la experiencia y se dio cuenta en ese momento adquiere discernimiento. Un don muy preciado que estamos recibiendo todos en este paso del mar rojo. Discernimiento. Discernimiento. Antes no discerníamos. Antes nos comíamos todo el pastel y podía ser el pastel más abominable y aborrecible y inmundo y no lo comíamos. Ya no. Ahora vemos y decimos esto es asqueroso. No me lo quiero comer. Tuvo discernimiento. Subió. ¿Qué hizo el hermano? Subir un escalón más. Esto ya no es para mí. Yo me voy. Y todo eso lo va a llevar a afianzarse más en el evangelio. Entonces hermanos yo les pido que salgan ya la conferencia de ayer la van a entender porque tiene que ver con esto. Salgan ya de todas esas ondas que están llegando a su pineal para implantar un reino que es totalmente oscuro en las mentes humanas. Salgan de las películas de los tales extraterrestres que llegan a la tierra. Salgan de las películas esas apocalípticas donde la tierra parece un basurero toda rota toda destruida bombas no sé qué. Salgan de toda esa inmundicia la tierra inundada catástrofes salgan de eso salgan. el diablo se quiere robar la tierra salgan. Eso todo es mentira es el reino de la ilusión de la fantasía el reino de Peter Pan salga eso es el reino de los psicópatas más peligrosos del mundo salgan no alimenten su red eso es una violación violación los están violando entiéndalo eso es una violación psíquica los están violando es una violación colectiva salgan de eso no permitan que sus hijos vean eso póngase usted los pantalones explíquele a su hijo mire esto es lo que pasa si tú ves esto te están programando y te programan así, 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 así así, así y están violando tu psíquica vamos a coger esta inmundicia y vamos a cerrarla lleve a su hijo a montar a caballo a que recoja mugre de la calle del bosque que coleccione pájaros que estudie acerca a todas las aves que aprenda a tocar el violín al otro le gusta aquel ballet al otro le gusta aquel deporte al otro el fútbol lleve cosas constructivas constructivas para usted y yo siempre he dicho que el lugar más importante del mundo es la iglesia por eso no la están quitando y el libro más importante del mundo es la santa biblia la cristiana porque ahí están todos los hologramas 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 misterios muy profundos codificados en esos algoritmos en esos hologramas que están en la biblia sobre todo en el segundo testamento pero métasen métasen en todo aprendas en ese libre memoria oren el santo rosario oren encienda las velas ungidas blancas hagan su altar en su casa cambien su vida oren si usted no tiene tiempo para orar porque usted trabaja pues el santo rosario si usted se levanta a las 5 de la mañana pues el santo rosario dura 20 minutos pues faltando 20 minutos para las 5 usted lo pone el despertador solo y el santo rosario que se ponga usted ya lo hizo y a lo último cuando usted se acueste el santo rosario ahí la virgen lo va protegiendo a usted lo que dijo la la coronilla de la divina misericordia a la 3 de la tarde hora de Israel si en su país son las 8 de la mañana pues usted lo pone 5 que no pudo porque usted está trabajando bueno pues con el momento que pueda arrodíllese ore por los suyos hable con Dios dedíquele un minuto 5 minutos 10 minutos a Dios 20 una hora 45 lo que usted pueda yo te adoro adorado sea alabado sea bendito sea el Espíritu Santo alabado sea el Espíritu Santo bendito y alabado sea Jesucristo alabado sea el Dios Todopoderoso misericordia lávame límpiame libertame saname transformame quiero regresar a casa no quiero vivir de fantasías no quiero vivir ya todas estas faulas no quiero más concédeme la verdad limpia mi espíritu limpia mi alma da progreso a mi alma da progreso económico haga sus peticiones dame alegría dame gozo dame paz dame espíritu de esperanza espíritu de fe y para contestar a la hermana usted tiene que clamar y decir envía espíritu de prosperidad envía espíritu de prosperidad bendice con espíritu de prosperidad envía espíritu de prosperidad 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús envía espíritu de prosperidad prospera mi alma prospera mis finanzas prospera mis finanzas prospera mis finanzas en el nombre de jesús prospera me prospera me prospera los míos en el nombre de jesús prospera mi comunidad Prospera mi comunidad Prospera mi país Envía espíritu de prosperidad a mi país Envía espíritu de prosperidad a mi continente Envía espíritu de prosperidad al mundo En el nombre de Jesús Liberta, 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 liberta Que se haya un derramamiento del Espíritu Santo Ahora, Señor, envía tu Santo Espíritu Se ha derramado el Espíritu Santo En toda la faz de la tierra Para que renueve la faz de la tierra Cuando usted llegue a esa información En ese momento usted pelea 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 la buena batalla de la fe Ármese con las armas de la luz Ni siquiera haga resistencia Devuelva el golpe con el Espíritu Con el Espíritu No se trata de ir a golpear a nadie Con el Espíritu En el nombre poderoso de Jesús Envía espíritu de prosperidad Envía espíritu de prosperidad Aumenta mis finanzas Bendice mis finanzas Sácame de deudas Sácame de deudas Sácame de deudas En el nombre de Jesús Soluciona estos problemas económicos Pido perdón por haberme endeudado irresponsablemente Pido sabiduría Pido inteligencia Para administrar los bienes que tú me das Para administrar los dineros que tú me das Ponme sentir en mi corazón para diezmar Porque el diezmo crea un fractal Fractal de prosperidad Por eso es necesario que usted diezme Para crear un fractal de prosperidad Y dime señor Donde tengo que diezmar Dímelo Indícame Esta iglesia que lo nutre Y no importa si está en otro país Usted hace un giro por Western Union Eso no le cuesta a usted nada Y usted me dice Bueno y usted que va a diezmar Que va a diezmar Si usted recibe 100 euros 10 euros diezma Si usted recibe mil pesos Cien pesos diezma Si usted recibió cuatro millones De pesos Cuatrocientos mil pesos diezma Si usted recibió cinco mil dólares El diez por ciento de cinco mil dólares Siempre el diez por ciento De lo que entre De todo lo que usted reciba Menos de préstamos Porque eso usted tiene que devolverlos Pero usted tiene que diezmar Por favor Entiéndanlo Viene crisis Viene crisis Y todos estos Viene crisis Bruna Crisis Bruna Pero eso sí Cuidado lo que les dice el diezmo La mejor arma Contra todo eso Es el diezmo Diezmen con fe Reciba su sueldo No importa cuan pequeño sea O grande sea Arrodíllese y diga saco el diez por ciento Y lo diezmo En el nombre de Jesús Y lo doy a tal obra Porque es una gran obra Bendice esa obra Prospera esa obra Derrama tu santo espíritu en esa obra Usa esa persona grandemente Para sacar fuera demonios Para resucitar muertos Para traer la unción del Espíritu Santo Pelea la buena batalla de la fe Muévete Diezma Así sea que te dieron El diez por ciento No sé De cinco dólares Son cincuenta céntimos de dólar Que vas a diezmar Mensualmente Tú lo vas Esa es disciplina señores Vas Todo lo cuentas Y bueno En un cuaderno Recibí Este mes Seiscientos euros Sesenta euros Diezmas Recibí cuatrocientos Cuarenta diezmas Y el diablo te va a decir Oh te vas a quedar Sin cuarenta Te vas a quedar No escuches Diezma con fe Diezma 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 Hora 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 Pide el derramamiento El Espíritu Santo Que tus finanzas Sean multiplicadas En el nombre de Jesús Que tus finanzas Sean bendecidas En el nombre de Jesús Benditas sean tus finanzas En el nombre de Jesús Que el Señor te ayude A pagar las deudas Señor Manda Ángeles Ayudadores Que también pueden ser seres humanos Creyentes o no creyentes Doblega corazones Resuelva aquellas dificultades Que son imposibles Para el hombre Resolver Envía prosperidad Envía espíritu de prosperidad Al mundo Abre puertas de bendición Abre las fuentes De los ingresos En el nombre de Jesús Se abren las puertas Se abren las ventanas Se abren Se abren Se abren En el nombre de Jesús Señor Envía espíritu de prosperidad Transforma mi corazón Transforma mi alma Transforma mi mente Transforma mi espíritu Sácame de este desierto espiritual Así es que tienes que luchar Arrodillándote Y orando E implorando Envía espíritu de prosperidad Misericordia Misericordia Bendice mis finanzas Bendice mis finanzas Bendice mis dineros Envía espíritu multiplicador De los dineros En el nombre de Jesús Multiplica mis dineros Multiplica mis dineros Multiplica mis dineros Bendice 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 Mis finanzas Señor Levántate A mi favor Dame sabiduría Inteligencia Para administrar estos dineros Como debo administrarlos Y sobre todo Señor Envía espíritu de amor El amor Llena mi corazón De amor Llena mi espíritu De amor Mi mente Mi alma Mi cuerpo Todo mi ser Que yo sea Esa fuente De agua viva En este mundo Tan seco Ese es el mensaje Esos son los hijos de Dios Y no tengan miedo Los están programando Y los están haciendo Cómplices De toda esa programación Mental Se cortan Esas cadenas Se cortan Esas ataduras Se quitan Esas mentiras Esas son hechicerías Son ataduras Son mentiras Se cortan En el nombre de Jesús Por el poder De la sangre De Jesucristo Derramado En la cruz del Calvario Se corta Se corta Se corta Se quitan Programaciones mentales En el nombre de Jesús Se quitan Se quitan Señor Lumina la mente El ser humano Lumina corazones Lumina los espíritus Lumina los cuerpos Mueve tu mano Haz un derramamiento Del Espíritu Santo Sobre todo En la faz de la tierra Y renueva En la faz de la tierra Pedimos intervención De Dios En el nombre de Jesús Se quita la sequía En el nombre de Jesús Envía agua En abundancia En el nombre de Jesús Limpia los cielos Bendigo el agua En el nombre de Jesús Bendigo el aire que respiro Bendigo las nubes Bendigo los cielos Bendigo las estrellas Bendigo todas las creaciones De Jesucristo En el nombre de Jesús Alabado sea Jesucristo Alabado sea mi Padre Dios Todopoderoso Bendita sea mi Madre Mi abogada Mi intercesora Mi corredentora En el nombre de Jesús Bendita sea mi Madre Alabado Loado Bendito Enaltecido Sea el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Señor que yo sea Tu brazo derecho En la tierra Clamo y suplico Envía espíritu de prosperidad A todas las naciones Quita carencias Quita deudas Quita deudas Quita deudas Tumba todas esas torres Que han cogido el control del mundo Esas torres diabólicas Túmbalas Golpéalas Destrúyelas Que quedan reducidos A la nada En el nombre De Jesús Este es el mensaje Hermanos Y háganse en ese altar Y oren Y supliquen Lean las Sagradas Escrituras Ayunen Ayunen los que puedan ayunar Ayunen Peleen la buena batalla La fe Cojan ese Santo Rosario Oren Arrodillesen Supliquen Imploren Adoren 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 Alaben Alaben Traigan al Espíritu Santo Traigan al Espíritu Santo Traigan al Espíritu Santo Y entonces Usted verá el milagro Abob Abob as Abob Abob Abob